Acercándose, el peligro viene ya Llegó el coronavirus a México Adiós a mi canal de YouTube Adiós a mis putos de mi monedero electrónico En Chile, carnal, yo habría escuchado que eso del coronavirus es falso La neta, los gobiernos crean enfermedades para después vender las vacunas, carnal Y así sacar dinero Todo es conspiración, banda Todo es conspiración A ver, tranquilicémonos No todo está perdido Siempre que pasa algo así, nos alarmamos No manches, güey Yo creo que ya tengo el coronavirus A ver, cálmate ¿Por qué dices eso? Pues no sé, pero siento como que el virus ya me entró, güey Estaba revisando en internet y... Síntomas coronavirus chino Cansancio Ah, no más, güey Sí me he sentido cansado estos días, güey Fiebre Chale, como que sí Sí estoy caliente, güey Tos 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 sí, güey Tos sí, güey Sí tengo, güey Sí tengo coronavirus, güey Me voy a morir, güey Se van a burlar de mí, güey Van a hacer memes de mi muerte Y pues ya, güey Por eso Entonces Pues quería pedirte de favor Si me podría acostar con tu mamá, güey O sea, ¿se imaginan el bullying Que están teniendo todos los chinos En estos momentos? No, mami Y entonces cuando me di cuenta Ya estaba sangrando, güey Pero porque no el calculé Mira, 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 un chino, un chino, un chino Os va a contagiar, güey Ay, te incexioso, güey No te vas a estar acá No salen a la calle, güey Los dejas, salen No sé, güey No mames Amigos, los chinos están en peligro de extinción Más de 80.000 casos se han dado en esas tierras Pero, como aquí en Luisito Rey Queremos que sí que te diviertas Pero también que estés tranquilo Y sobre todo informado Mandamos a un corresponsal de guerra No a China Pero sí al barrio chino Para que nos cuente cómo está la situación De viva voz Bebote, nos enlazamos contigo Ahora, recuerda voltear Y volver a descartar Ok ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ahora, Luis ¿Aquí todo bien? Al parecer se está poniendo algo Ok, bueno, pues como ya escucharon Todo sereno Ahora vamos con real facts Peste negra Viruela Cólera Peste neumónica Coronavirus Pandemias en el año 20 de cada siglo Ay, chile, carnal Yo voy a tomar medidas, güey Me voy a ir a Tecámaca a vivir, güey Allí no hay nadie, lo que hay son rateros, carnal Así que sin más te van a quitar todo el coronavirus Cadenas de hora hasta los tenis Afortunadamente vivimos en una época En donde todo no lo tomamos a la ligera Tanto que inclusive ya salió la cumbia del coronavirus Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Es que el mexicano así es Se ríe de sus desgracias Pero está buena la cumbia Pero siento que ya es algo muy común ¿Ya viste que sacaron cumbia de la Tercera Guerra Mundial? ¿Ya viste que sacaron la cumbia de Chabelo? ¿Ya viste que sacaron la cumbia de la cumbia? Hay que meterle más creatividad Por eso yo decidí hacer La canción electrónica del coronavirus La canción se llama Coronavirus, el virus del amor Yo lo inventé Y oigan Hay rumores De que dicen que el papa Está infectado Por más precauciones que tomó Creo que ahora comprendemos más a Pepe Madero de panda Así que ya lo saben Tomen sus precauciones Beban mucha agua Coman frutas y verduras Y duerman bien ¿Va? ¿Qué va? ¿Qué pasó, Bebote? ¿Cómo te fue? No, tranqui Se me tocó ahí una comidita 33-12 Tenemos un 33-12 ¡Tenemos un 33-12! 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 ¡Gracias!